Hola a todos, os voy a presentar al Padre Amable que es la persona que no lleva los proyectos humanitarios en el Congo El Padre Amable está de visita en Palma, ahora estamos en el centro de Mallorca y os quería explicar quién es el Padre Amable para la gente que no lo conoce Lo voy a explicar brevemente porque tiene una historia muy larga El Padre Amable es de Ruanda, nació en 1970 y en los años 94 hubo la famosa revuelta de los Hutus y de los Tutsis una guerra civil muy trágica Entonces el Padre Amable pudo escapar de Ruanda y llegó después de recorrer 3000 kilómetros a través de la selva del Zaire y llegó a República del Congo, que fue el país donde lo acogieron El obispo, después de realizar diferentes trabajos en campos de concentración el obispo, bueno, campos de concentración, no, campos de acogida perdón, campos de refugiados el obispo Congo, después de ver su valía pues pudo conseguir una beca para que pudiera terminar sus estudios de teología en Madrid concretamente en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid Entonces una vez que terminó pues no se quedó en Europa y regresó al país de acogida que en este caso fue República del Congo para ayudar a la gente más defavoritiva, ¿no? Entonces el Padre Amable os puede contar en primera persona pues los proyectos que va realizando en el Congo Pues muchas gracias, Francisco pues yo empiezo agradeciendo a... a Ichiro con la paz es un movimiento, una ONG que verdaderamente nos ha sorprendido con una obra tan maravillosa y que ahora está haciendo un trabajo increíble ahí en el Congo eso es la escuela infantil que hemos conseguido gracias a la ayuda de Ichiro con la paz es una escuela que está en un pueblo que se llama Wando esa escuela hace cinco años que la tenemos gracias a Ichiro con la paz es una escuela que está muy, muy apreciada y que está haciendo un trabajo muy interesante y que los padres de los chicos, niños que la están frecuentando están agradecidos también tenemos casi 150 y 200 niños a partir de dos años hasta 10 porque están progresando en la misma escuela y doy las gracias a Ichiro a la gente que colabora con Ichiro que seguramente sin duda lo hacen con sencillez y que nos echa una mano si no es para ampliación de la escuela es para materiales escolares para pagar a los maestros porque los maestros siempre están pagados por los padres los mismos padres de estos niños y pues yo estoy aquí para agradecer no solamente a Ichiro pero también a Ichiro por la paz en este caso pero también a la gente que colabora con Ichiro por la paz a través de España hay más cosas que se podría decir porque hay más gente que nos apoya pero Ichiro por la paz es una origen que nos está echando una mano a esas bolsas de educación y ahora podrías explicar un poco en el proyecto donde donde ahora se necesitan más ayudas que es lo que se necesita más ayudas en la parroquia de nueva construcción que tienes en el ronco ahora estoy en una parroquia de nueva construcción que se llama Ichiroari en la diócesis de Damboma pues en esta parroquia no tenemos agua no tenemos agua potable se dice que Congo tiene enormes ríos de sí, porque hay ríos muy grandes pero es una de las más cosas que no es potable nosotros y esa agua de lluvia la tenemos durante ocho meses del año es decir cuando llueve y luego tenemos también cuatro meses en los que no tenemos ni una gueta y la gente tiene que andar y la vuelta los niños y mujeres todos se van allí durante cuatro meses es duro y lo que queremos hacer por el momento ya que el pueblo está un poco en alta altitud han habido intentos para perforar la roca y tener el pozo pero no se lo han conseguido no habéis encontrado agua no habéis encontrado agua pero lo que queremos hacer por el momento en nuestra parroquia construir dos cisternas una cisterna subterránea para recoger agua del techo ¿cómo se dice? techo del tejado del tejado del tejado amable pero si no podéis obtener esta agua ¿qué hace la gente? ¿le hace la gente? ¿va al río a beber agua? siempre la gente tiene que andar uno se levanta a las 7 de la mañana para ir a buscar el agua y luego hacia las 12 ingresa a su casa son muchas horas ¿hierve el agua o la purifita tiene algún medio? bueno los que saben muy bien la importancia de hervir agua lo hacen pero yo me imagino que muchos no lo hacen y sin mi parruquia lo hacemos esa agua no es potable en mi parruquia lo hacemos y no podemos echar siempre pastillas 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 las pastillas a veces no son cosas incomodables porque se puede hacer en un momento concreto un día dos días pero siempre pastillas tampoco tenemos las pastillas que son cloramina esas cosas y la gente que no tiene esos productos pues los bebés solamente así pero bebés en la enfermedad por eso mueren fácilmente con amibas diarias enfermedades cuáles todo pero yo me imagino que se ha destruido una inmunidad eso es por falta los niños que no se la por falta de otra opción cuando uno no tiene otra opción ¿qué va a hacer? lo bebe y pues lo que ocurre ocurre algunos aguantan y se llevan esas cosas esos hitos amibas pero verdaderamente no es un agua potable y por lo tanto lo que quería decir por el momento es buscar una forma de almacenar agua en una cisterna subterránea y luego construiremos otra cisterna aérea y tendremos lo mejor si conseguiremos la ayuda necesaria para comprar una motobomba con la que se puede subir agua y distribuir la paroche y ahí tendremos para cuatro meses pero depende también del fondo que tendremos porque cuanto más grande tenemos mejor para más meses y luego pues no la vamos a gestionar beber solos los curas y los sacerdotes que estarán conmigo la van a distribuir a la población también aprovecharán no será fácil porque hay un riesgo que estemos en barrios con todos en busca de esa agua que estará cerca pero bueno que vamos a hacer si hubiera posible hacer otra cosa más suficiente para todo el pueblo sería mejor pero bueno nos apañaremos con eso lo que vamos a conseguir y eso la gente me pregunta ¿cuánto puede costar? pues es difícil porque cuanto más grande es la sistema mejor y para 13 meses suponemos que puede costar algo de 8000 euros y pues esto ya veremos juntamente con esfuerzos también del gobierno el gobierno está haciendo cosas pero en sitios donde la perforación de rocas es posible pero ahí donde estoy en Chuaén es el pueblo no tiene salud es difícil por el momento perforar rocas y los suelos los dejan por el momento buscando la forma de acudir al nivel es posible poner cosas y bueno pues entonces de nuestra parte bueno pues hacemos un llamamiento a todos los grupos a todos los delegados embajadores de Kiro por la Paz para que nos ayuden a este proyecto es un proyecto para almacenaje de agua que como dice el padre amable solo llueve 8 meses a la movida sí a partir de junio julio agosto septiembre no llueve durante 4 meses durante 4 meses hay unas carencias muy grandes donde la gente donde sobre todo las mujeres y niños tienen que ir al río a buscar a buscar el agua ¿a cuántos kilómetros es el agua? 8 kilómetros entonces un agua que en principio no es potable porque es agua del río la tienen que hervir teóricamente se tendría que hervir pero mucha gente no tiene los medios para hervir el agua entonces claro sobre todo la gente más más débil que suelen ser pues bueno ancianos los abuelos niños y niñas pues sufren pues infecciones sufren diarreas y y y otras enfermedades producidas por elementos patógenos que han bebido entonces nosotros como Aikido por la Paz os pedimos os hacemos este llamamiento que con muy pocas ayudas en en estos países se puede hacer mucho con con un poquito de cada uno de nosotros se puede hacer mucho entonces hoy por ejemplo nosotros hemos hecho una clase una clase solidaria donde cada uno ha aportado pues bueno pues lo lo que ha podido buenamente se lo se lo entregamos al padre al padre amable para que pueda construir o que podamos aportar nuestro granito de arena en nombre de todos en nombre del Aikido a través de la ONG Aikido por la Paz para que ese proyecto pues tenga feliz término si si poco a poco entre todos lo que hacemos parece como una gota en el mar pero esa santa que se va a canalizar ahora Santa Teresa de Cal decía que el mar sería menos si le faltaría esa gota entonces nosotros estamos agradecidos de esa gota y que recibimos también de gente sencilla y que respetamos mucho y que vale mucho para nosotros así que esa gota no hay que sustestimarla hay que dar la importancia queremos empezar por ahora por lo que para nosotros es lo más urgente no quiere decir que es la única necesidad se puede contar estas dificultades los enfermos que no tienen laboratorios y para trasladar a los casos urgentes en estos hay que usar motos entonces viejas caemos enseguida eso no ayuda ni a nosotros ni a los enfermos sobre todo vamos a tratar de una mujer enferma embarazada que quiere que está a punto de dar luz hay casos terribles de gente que mueren en los caminos es un caso porque allí me has enseñado una foto de una moto que estaba en el suelo que va trasladando o sea van trasladando los enfermos con una moto claro es una moto yo piense por ejemplo pedir a los amigos españoles que me ayudan estoy atravesido de ellos empiecen presentarles un proyecto por ejemplo de un coche de todo terreno que sea viejo de segunda mano para poder usarlo como si fuera un ambulatorio ¿se dice ambulatorio? para llegar o al centro de salud o un coche para llevar a los enfermos esos enfermos a un centro que está en 50 kilómetros ¿cuántos kilómetros? 50 kilómetros aproximadamente percurrimos con esas viejas motos pero hay que pensar que aparte de las viejas motos me gustaría que vierais los caminos como son como son son caminos malos estrechos en hierbas en sabanas y cuando llueve hay asfalto cuando llueve yo no he visto una gota de asfalto allí estaban eran caminos como de tierra sí, sí de porbo y agua de barro y cuando llueve es difícil el camino es difícil uno va a caer no caer no caer no caer no es fácil pero bueno tampoco se puede dejar tirándose estos enfermos usamos los medios que tenemos en nuestro alcance que son las viejas de mundo yo digo las viejas porque se van estropeando al largo del camino y paramos y arreglamos es una rueda que se estropea que se deshace y hay que volver a arreglar son situaciones que vivimos ahí pero por lo menos queremos solicitar apoyo y ayuda para tener por lo menos agua durante cuatro meses que no llueve y que por lo tanto las demás cosas poco a poco poco a poco es una lucha permanente y no tenemos que desanimarnos hay que seguir con ánimo y si hay una cosa que tenemos que mantener es eso el ánimo debe ser lo último que debe perder si no hay que perder en el ánimo yo me reitero lo que he dicho que con muy poco dinero para la gente que no tiene nada pues es mucho para la gente que no tiene nada poco de dinero es un todo si sin ese poco de dinero pues tampoco podemos solucionar nada si entre muchos millones de personas heridas si podemos salvar a una salvamos a esta y no nos podemos disculparnos porque no hemos salvado a todos y porque no podemos así que hacemos lo que se puede bueno pues habéis conocido un poco el Padre Amable habéis conocido de primera mano un poco las necesidades que tiene el Padre Amable en su parroquia y bueno reitero lo dicho que cualquier ayuda siempre es bien recibida y gracias a todos pues podremos ayudar al Padre Amable y ayudar a las personas más desfavorecidas para que podamos ayudar o mejorar sus condiciones de vida pues muchísimas gracias muchísimas gracias un saludo a todos el Padre Amable mañana se va a Madrid creo que día 11 regresa a su parroquia y el Padre Amable cada dos años pues nos hace una visita nos comenta los proyectos nos comenta todas sus necesidades y nosotros ayudamos en todo en todo lo que podamos aportando nuestro granito de arena claro muchas gracias me ha mandado un SMS un mensaje diciendo que necesitan ahí en la escuela 30 bancos para oírmulos pero bueno sé que estáis en contacto con los que gestionan lo que está estamos en contacto con la Tanasio que es la persona que también gestiona los proyectos de 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 la escuela concretamente y bueno lo dicho es más de amable recuerda siempre que todas estas ayudas son en nombre del Aikido que ¿qué le dices a la gente en referencia del Aikido? entiende la persona entiende la persona que es el Aikido sí desde luego eso es un deporte yo no conocía mucho eso de Aikido nosotros presumimos que no es un deporte pero bueno eso me conlleva una actividad física desde luego Aikido se ha convertido en una familia solidaria y se conoce ya en noano cuando tenemos esta verdad precisamente el creador del Aikido como Morei o Shiba o Sensei decía que todos formamos parte de una gran familia claro sí y sobre todo esa familia que ha nacido detrás de Aikido que llamamos Aikido por la paz y que se está apostando algo para aliviar apenas los de los pobres es una cosa increíble hay que visitar hay que para nosotros que menos después de tantos años de practicar Aikido que menos que dar un poco de nuestra solidaridad a esa gran familia o a esa parte de esa gran familia que carece de los mínimos necesarios para vivir dignamente como veis por ejemplo el agua que cosa el agua que nosotros solo con hacer una vuelta del grifo tenemos agua claro mi abuelo me decía que la más desgracia que nos puede llegar es de no ser útil a nadie y ahí Aikido desde luego es útil para nosotros pues enhorabuena y nosotros estamos agradecidos y respetamos mucho mucho esa ayuda que nos llega sabemos que sale de gente de gente sencilla de gente generosa y que lo considera también a veces con el trabajo con los esfuerzos y por lo tanto lo respetamos mucho y una vez más gracias para amable gracias a ti gracias en nombre de todos los que forman parte de la asociación Aikido por la Paz porque gracias a personas como tú nos da mucho ánimo mucho aliento para seguir trabajando por Aikido por la Paz y para las personas más desfavorecidas de esa gran familia a Korsensei que more tan a menudo mencionaba gracias a ti muy bien poco a poco y la vieja el corpo pues vamos a conseguir gracias 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 a todos vosotros muchas gracias adiós gracias